Solo deseo ser bien. Creo que puedo invocar ahí. Así se hará. ¿Qué pasa? Los condenados están listos. Mi vida por Ner'Zul. Se necesita más oro. Los condenados están listos. Me inclino ante tu voluntad. No puedo ir a los órdenes. Mi destino está sellado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¿Dónde seguimos más para Ungre? ¿Dónde seguimos más para Ungre? Mi vida por Ner'Zul. ¿Qué pasa? La invocación se ha completado. 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 Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se derramará mi sangre? Se me ha agotado la paciencia. Mi venganza es puya. Por Ner'Zul. Están atacando nuestras fuerzas. Siente mi cólera. Siente mi cólera. Siente mi cólera. Siente mi cólera. ¡O te apartas o te aparto! Yo soy la oscuridad. Llamadas. ¡Epa! Mi venganza es puya. Se me ha agotado la paciencia. Por fin. Llamadas Se me ha agotado la paciencia Por el rey Exalve Están atacando nuestras fuerzas Yo soy la hostia Mi venganza es puya Mi venganza es puya Tener que alimentar Que empiece la batalla Se me ha agotado la paciencia Como ordenes Por el rey Exalve Solo deseo servir Así se hará Yo soy la oscuridad Tener que alimentar Llamadas Yo soy la oscuridad ¿Qué ordenas? Mi venganza es puya Por fin Se me ha agotado la paciencia Como ordenes Que empiece la batalla Que empiece la batalla Por el rey Exalve Por el rey Exalve Por Nerthul Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Mi venganza es puya Mi venganza es puya Mi venganza es puya ¿Qué pasa? Ya me parece que alimentar Mejora Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia ¿Ya? Que empiece la batalla La invocación se ha completado Mi venganza es puya Yo soy la oscuridad Tener que alimentar ¿Llamadas? ¿Llamadas? Es esto Nuestra Llamadas La invocación se ha completado Mi vida por Nerthul Se me ha agotado la paciencia ¿Ya? Como ordenes Mi venganza es puya Nadie juega Yo soy la oscuridad Por la emperatriz ¿Qué pasa? ¿Llamadas? ¿Qué pasa? No Tener que alimentar Yo soy la oscuridad El Mi venganza es puya El 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 Se me ha agotado la paciencia ¿Llamadas? Se me ha agotado la paciencia Por fin Por fin Mi venganza es puya Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Se me ha agotado la paciencia ¿Qué has llamado? Que empiece la batalla Está bien y sin uso por entrar en acción ¡Epa! Adelante ¿Llamadas? Solo deseo No puedo invocar ahí Obedezco con gusto Tener que alimentar Se me ha agotado la paciencia ¿Ya? Yo soy la oscuridad ¿Llamadas? Se hará Nuestra Mi venganza es puya El 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 Por fin Adelante Siente mi Córhela ¿Llamadas? ¿Ya? Mi Venganza es puya ¿Ya? 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 Se me ha agotado la paciencia La invocación se ha cumplido La oscuridad Llamadas Se me ha agotado la paciencia Como órdenes Nadie juega conmigo Yo soy la oscuridad Mejora finalizada Mi venganza es puya Mi venganza es puya ¿Llamadas? Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad El dormiente se ha despertado Por el rey exánime Yo soy la oscuridad Mi venganza es puya Se me ha agotado la paciencia Por fin Que empiece la batalla Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es puya El antiguo mal está El antiguo mal está Supp plotted al alabanza Y de tiempo Excelente Hères El antiguo mal está Se me ha agotado la paciencia Y de ahí Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Llamadas. Se necesita más oro. Se me ha agotado la paciencia. Me inclino ante tu voluntad. Mi venganza es tuya. Investigación finalizada. Llamadas. Mi venganza es tuya. O te apartas o te aparto. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Cuidado, escase. Llamadas. Llamadas. Por la luta. Por el rey y el sangre. Juega conmigo. La indogación se ha agotado la oscuridad. Mi venganza es tuya. Ya. Se me ha agotado la paciencia ¿Llamadas? ¿Qué os han atalado a nuestras fuerzas? Mi venganza es tuya ¡Ornerzul! Se me ha agotado la paciencia Ya muestra la voluntad Estupendo Nadie juega conmigo Adelante Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad ¿Ya? Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad ¿Llamadas? Se me ha agotado la paciencia ¿Llamadas? ¿O te apartas o te aparto? Tus deseos son órdenes Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia ¿Qué ordenas? Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Yo me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la trueno ¿Eh? No hay ever Se me ha agotado la paciencia Me ha agotado lo mismo Se me ha agotado… Od Jim ¿K stat envर? ¡Mi venganza es tuya! ¡Por fin! ¡Se necesita más oro! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡He pasado! ¡Ya morras! ¡Se necesita más oro! ¡Ya morras! ¡Como Ordez! ¡Se ha despertado! ¡Mi venganza es tuya! ¡Epa! ¡Tenir que alimentar! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Yo soy la oscuridad! ¡Se necesita más oro! ¡Y amadas! ¡Que empiece la batalla! ¡Yo soy la oscuridad! ¡Esta es tuya! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Me he perdido! ¡Feliz anime! ¡Mi venganza es tuya! ¡Qué pasar! ¡Ya morras! ¡Que alimentar! ¡Ole! ¡Puede que no te sea la oscuridad! ¡Se necesita más oro! ¡La misión finalizada! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Qué pasa! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Epa! ¡Siento mi cuerpo! ¡Es tuya! ¡Mi ventana es tuya! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Que empiece la batalla! ¡Sí! ¡Yo soy la oscuridad! ¡Por sí! ¡Muy bien! ¡Me atrejó! ¡A tu solo陣as! ¡Me atrejó! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡A tu solo陣as! ¡Yo soy la oscuridad! ¡Se me ha agotado la paciencia! Estoy ansioso por entrar. Llamadas. Tener que alimentar. Miren, danza es bulla. Yo soy la hostilidad. Tener que alimentar. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Ha llegado la hora. Como he matado. ¡Epa! Mi venganza es tuya. Me inclino ante tu voluntad. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Tus deseos son órdenes. Tu pruéstima y adiós. Mi venganza es bulla. Llamadas. Llamadas. Mi venganza es bulla. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Como lo ven es. Llamadas. Mi venganza es bulla. El viaje. Yo soy la oscuridad. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. La ocupación se ha completado. Se necesita más oro. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. Mi venganza es bulla. Llamadas. 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 Yo soy la oscuridad. Llamadas. Llamadas. Por el rey exánime Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Llamadas Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya Que empiece la batalla Llamadas Se necesita más oro Yo soy la oscuridad Llamadas Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Cumpliré tu mandanza Llamadas Por entrar en acción Mi venganza es tuya Por fin Por Nerthul Por Nerthul Que empiece la batalla Siente mi cólera Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Lo siento barato No es nuestro